Contenido, cobertura, 60 minutos cargados con toda la información sobre béisbol, fútbol y baloncesto. Todo eso y más es La Plantilla Radio. Contacto en directo desde Colombia, Argentina, Chile, España, Ecuador, México, Venezuela y Estados Unidos. La Plantilla Radio, con el periodista Víctor Melo encabezando un grupo de más de 25 reconocidos cronistas. La Plantilla Radio, los martes desde las 6 de la tarde, solo por Pangea Plus, sumándole a tu vida. La Plantilla Radio. Desde este momento, inicia la acción deportiva. 60 minutos con todo lo que sucede en el fútbol, básquetbol, béisbol, boxeo, fútbol americano y mucho más. Ahora con ustedes, Javier Jiménez y Luis Ponce. Duo Deportivo. ¡Feliz sábado para todos! Hoy es sábado 13 de junio. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos varias informaciones. Ya tenemos, vamos a empezar ahorita con los titulares. También se está jugando un partido. El regreso de Lionel Messi. El regreso del FC Barcelona. Que lo tendremos y les estaremos informando a través del programa. Lo que vaya pasando en el encuentro. Pero bueno, vamos con los titulares rapidito. Que ya en el partido, en los dos primeros minutos, ya pasó algo importante. Pero bueno, vamos primero a los titulares del día de hoy. Y ya empezaremos a desmenuzar todas las informaciones que traemos el día de hoy. Arrancó la Liga esta semana. El primer partido que se estrenó en la Liga Española fue el Betis-Sevilla. El derbi de Andaruz. Que prácticamente lo terminó ganando el Sevilla. Y terminó agarrando tres puntos importantes para la pelea de regresar a la UEFA Champions League. La Juventus trajo un empate en el Arians Stadium. Se llevó el pase a la final de la Copa de Italia. Un Milan que los últimos años ha estado dormido. Y no ha podido retomar ni siquiera la sombra del Super Milan que vivimos en esos tiempos. Bueno, prácticamente la Juventus de Cristiano Ronaldo. Que vimos también el regreso de Cristiano Ronaldo. Pudimos ver que, bueno, falló un penal. Pero terminó pasando la Juventus de Turín. Ya se anunció el regreso de la Major League Soccer. Y bueno, vamos a hablar un poquito cómo va a ser el nuevo formato después o post-coronavirus. Se hizo oficial prácticamente el fichaje de un jugador venezolano o una promesa del fútbol sudamericano que llega a Europa. Y ya vamos a hablar de eso. Y qué le puede esperar en el fútbol francés. También traemos el análisis de los distintos partidos de la Liga que se han jugado del Esquerra. Les vamos a traer también en directo lo que está pasando en Mallorca. En el Barcelona Mallorca. Y también vamos a analizar los distintos partidos que está pasando en la Bundesliga. En el fútbol alemán. Pero primero vamos a hacer una pausa musical. Y ya de regreso vamos a ir con todo. Acá en Duo Deportivo con todo lo que estará pasando. Pero bueno, les dejamos con Post Malone la canción llamada o titulada Jackie Chan. Ya regresamos acá en Duo Deportivo. Gracias. 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 minutos de la tarde. Vamos a hablar sobre las informaciones que traigo sobre el partido que se está jugando en Mallorca ahora mismo que voy a empezar hace 10 minutos y el Barcelona lo empezó ganando en el minuto 2 con gol de Arturito Vidal tras una gran recuperación una presión alta 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 de Barcelona y trajo un excelente centro de Jordi Alba para que Arturo Vidal que es un centro campista llegador hubiese llegado y hubiese marcado algo de cabeza bueno por ahora en el minuto 11 lo está ganando el Barcelona 1 a 0 ante el Mallorca y quiero analizar un poquito las alineaciones como están jugando en el partido denme un segundito que lo estoy buscando acá la alineación bueno acá la tenemos en el arco de parte de Mallorca es Reina por la banda izquierda tenemos a Sastre y por la banda izquierda tenemos a Sastre en una línea de 4 defensas también tenemos otra línea de 4 más adelantada de centro campistas tenemos por la banda derecha Rodríguez los dos volantes interiores que van a ser prácticamente más de contención va a ser Pedraza y Sevilla y Sevilla y tenemos a Cubo Tefusa Cubo que es el jugador de Real Madrid cedido en el Mallorca tenemos lo tenemos por la banda izquierda bueno las dos puntas los dos delanteros o los dos nueves que se van a encargar en el partido para tratar de marcar lo más posible ante el FC Barcelona van a ser Hernández y Badimir la prácticamente perdón Budimir la pareja de delanteros que va a tener en Mallorca y Barcelona juega así con ese esquema 4-3-3 que ya estamos acostumbrados que es ADN Culey y bueno en el arco tenemos a Marc André Teres Tergen por las bandas los dos laterales Jordi Alba por la banda izquierda y Sergi Roberto por la banda derecha y algo que me sorprende Piqué y al aujo un jugador de la cantera que me parece que está muy bien que tenga minutos y hay una cosa extraña que me pensaba yo que iba a jugar un Titi pensaba yo que iba a jugar el francés porque acuérdense que el Enne no puede estar disponible para este partido por tema de sanción y bueno me sorprendió me sorprendió esa decisión de Quique Setién pero bueno está bien darle minutos a los jugadores jóvenes a las promesas a los canteranos bueno el triángulo de centrocampistas tenemos a Arturo Vidal el autor del primer gol en el partido tenemos a Sergio Busquets como 5 y Frank Indellón que es el otro interior que bueno el fichaje de Barça de esta temporada proveniente del Ajax que me parece que es un jugador que promete mucho y esperemos que siga por el buen camino del partido bueno tenemos también el tridente que es Breithway el jugador el jugador que de verdad me ha sorprendido el jugador danés que fue un fichaje extraño pero creo que en los pocos minutos que ha tenido ha demostrado que es un gran jugador tenemos a Antoine Griezmann como jugando por la zona de 9 jugando por el centro y tenemos a Lionel Messi jugando por la banda pero sabemos que Messi es el distinto en la ecuación es un jugador que te puede jugar que te juega en cualquier lado que desborda por el centro es un jugador que prácticamente es completamente libre en un esquema de posicionamiento es el jugador que te desequilibria todo y te puede hacer cosas inimaginables bueno por ahora el partido va 1 a 0 ya va por el minuto 15 y les mantendré informado de lo que pase en ese encuentro pero quiero hablar del primer partido que se jugó en la liga Santander que fue el Betis Sevilla el pasado si no estoy mal fue el jueves el jueves pasado se jugó en el Sánchez Pijuan se jugó en el Sánchez Pijuan que se lo llevó el equipo de Julián Lopetegui 2 a 0 y bueno me pareció un gran partido pensé que iba a ser un partido prácticamente no tan físicamente movido con un ritmo muchísimo más lento es verdad no fue el partido que estábamos acostumbrados de ver antes de Iparón porque se sabía que ambos equipos iban a estar bueno no con el mismo ritmo físico obviamente no iba a ser un partido de ida y vuelta pero para mí fue un grandísimo partido pasó mis expectativas y bueno el Sevilla supo aprovechar los momentos momentos por ejemplo en balón parado que yo creo que por ahí el Sevilla generó ventaja ante el Real Betis bueno el Sevilla se terminó llevando el triunfo 2 a 0 con gores de Lucas Ocampos de penal y después unos minutos después de Fernando trajo un córner y bueno me dio de taco un jugador lo asistió y entró solo de cabeza y Betis es verdad que tuvo algunos muy buenos momentos pero yo creo que Betis a pesar que no está teniendo su peor temporada porque ha tenido temporadas peores las pasadas temporadas pero es un equipo que es como yo como es un equipo que vino de una enseñanza aquí que se tiene que es un juego más ofensivo que es un juego más de toque a cambiar un equipo un equipo mucho más práctico se pudiera decir un equipo que contra goipea más y bueno hay un jugador Navei Fekir para mí tuvo un gran partido es verdad con los equipos grandes o en los partidos de mucho más peso yo creo que se ha crecido pero en los otros partidos es verdad que no ha tenido regularidad como se esperaba yo creo que Fekir está en un momento de adaptación para mí es un gran jugador lo demostró en el Olympique de Lyon es un jugador que puede estar en cualquier equipo top y yo creo que Betis ahí hizo una buena compra y hizo un buen fichaje tampoco es que le costó a lo que estamos acostumbrados a ver en el precio de mercado de jugadores hoy en día creo que hizo un buen negocio el Real Betis pero el equipo de Joran Lopeti viene haciendo una temporada increíble es un equipo que está de tercero en Liga y la verdad está aún sigue vivo en Europa League y bueno la Liga va a luchar por un puesto en la UEFA Champions League que no lo va a tener fácil porque atrás está el equipo de Bordaraz el Getafe de Bordaraz, está el Atlético de Madrid de Choro Simeone está la Real Sociedad que también está peleando por allá arriba no lo va a tener fácil pero el Sevilla es un equipo que los últimos años nos ha dado ha demostrado que es un equipo que puede competir competencias en Europa y competencias también en España bueno vamos a seguir con otros partidos que se disputaron vamos a seguir con el partido Granada-Getafe el equipo de los venezolanos el Granada de Janker Herrera que ha demostrado un nivel impresionante en España que creo que tiene un futuro impresionante están por ejemplo para mí en el nivel de Tomás Rincón un poquito más joven y yo creo que Janker Herrera tiene un camino muy largo que si sigue como sigue yo creo que va a hacer grandes cosas en el fútbol europeo y de verdad es un jugador que emociona bueno el Granada que ha tenido una gran temporada llegando a semifinales de Copa del Rey bueno ganó 2x1 ante Jetafe que no pudo pasar de la derrota ante Jetafe que tiene dos buenos jugadores tienes a Darwin Machís por la izquierda tienes a Janker Herrera como volante que te puede jugar como volante 5 te puede jugar como un volante 8 y te puede cambiar un poquito el esquema como ya digo me recordaba un poquito el perfil de Tomás Rincón pero yo creo que Janker Herrera se puede comer el mundo en Europa bueno el Granada se lleva 3 puntos ante un equipo que ha demostrado una grandísima temporada que ha competido en Europa que ha competido en España que ha complicado las cosas a los grandes de España y también a los grandes europeos porque le ganó en el partido de ida si no estoy mal en los de siabos de finales a Ajax de Amsterdam que la temporada pasada hizo una increíble temporada llegando a esa semifinal de UEFA Champions League que casi estuvo a pasar a una final y yo creo que bueno el Granada ha demostrado también que es un equipo que compite que es un equipo que tiene muy buenos jugadores lo demostró en Copa del Rey llegando a la semifinal y bueno Niga tratando de estar a mitad de tabra y bueno de verdad es impresionante lo que ha hecho el Granada esta temporada bueno vamos a seguir con los otros partidos bueno y Valencia-Getafe como yo dije si van a tener un empate yo creo que los dos equipos están más o menos iguales es verdad que Valencia tiene más jugadores pero es un derbi de la comunidad de Valencia y Valencia tampoco venía en su mejor momento y yo dije después de Parón obviamente los equipos van a tener y el fútbol va a tener un ritmo mucho más lento porque un parón de dos meses sin ningún tipo de actividad es complicado por cierto que los jugadores prácticamente descansan al año muy pocas veces y habitualmente con esto han descansado o han tenido más actividad muchísimo más inactividad prácticamente con todo el tema de la pandemia pero bueno Valencia no pudo pasar de un empate en Mestalla ante el Levante yo creo que esto le beneficia más al Levante un punto de visitante no es un buen resultado ante Valencia ante un equipo que te complica y más en Mestalla yo creo que es un gran resultado para el equipo de Levante bueno vamos vamos a a seguir con los otros partidos el español a la vez que el español va a intentar salir de esa zona de descenso que es un equipo que prácticamente no ha descendido en las últimas temporadas es un equipo que se ha mantenido en España que ha sabido competir o ha sabido aunque sea mantenerse en el fútbol español y que ahorita está en un momento delicado porque está está de última en la tabla sí así que tiene que ir a morir en todos los partidos tiene que tratar de sacar los máximos puntos y no puede perder los máximos puntos bueno el español como local allá en Barcelona ganó 2 por 0 ante el Alavés con un gol de Bernardo Espirosa y también otro gol de Wuley el jugador chino que para mí demostró que es un gran jugador demostró que es un gran 9 y yo creo que puede ser una de las estrellas importantes del español para los próximos años si obviamente se mantiene en el equipo catalán bueno sigamos con otros partidos eh el Z de Vigo Villarreal lo ganó Villarreal 1 a 0 yo también dije que Villarreal lo veía mejor que el Z por la temporada el Z es un equipo que en las últimas 2 3 temporadas ha peleado para no descender eh es verdad que yo dije que le iba a hacer un partido mucho más complicado al Villarreal porque en Balaidos a pesar de todo es un estadio complicado no es un estadio fácil por el tema de clima por muchas razones no es un estadio fácil de ir a jugar pero el Villarreal en el minuto 92 en el agregado pudo llevarse los 3 puntos de visitante unos 3 puntos importantísimos ante un equipo que a pesar que no está en sus mejores momentos creo que ha demostrado que es un equipo que te puede complicar y se lo ha complicado al Atlético de Madrid y Barcelona y Real Madrid y son y es un equipo que de verdad como que tienen un jugador como Yago Gaspas que es muy complicado de prácticamente de controlar o sacarlo de la ecuación del Z de Vigo bueno y ahorita tenemos el Leganés Valladolid que Valladolid ganó con un margen de 2 a 1 yo también dije que Valladolid lo ve un poquito más favorito que el Leganó es por las posiciones de Tabra por la temporada que venían haciendo bueno y Valladolid ganó 2 a 1 con gores de Ernest Unai en el minuto 2 y con gores de Rubén Aycaraz bueno y un gore de penal en los últimos minutos en el minuto 84 para que el Leganés pueda acortar las diferencias fue el gore de Oscar Rodríguez Arnaiz el excanterano de Fútbol Club Barcelona que marcó ese gore de penal en el minuto 84 y bueno ahorita se está jugando Barcelona Mallorca como ya les adelanté gore de Arturo Vidal en el minuto 2 ya van por el minuto 23 de partido y Barcelona sigue ganando como visitante 1 por 0 bueno vamos a hablar de los partidos que se van a jugar el día de mañana el partidazo tempranito el Atletic Club de Vivao contra el Atletico de Madrid allá en el nuevo estadio de San Mames uno de los estadios más complicados el Atletic Club de Vivao es un equipo que se te complica ya vimos como le complicó la vida al FC Barcelona en esos cuartos de final ante bueno prácticamente en ese gol de último momento ese gol agónico prácticamente porque si no se iba a la prórroga el partido y bueno se le complicó las cosas al Barça ahí y el Atletico de Vivao hizo algo histórico eliminando al Barcelona bueno el Real Madrid también mañana va a jugar su primer partido de liga después del coronavirus ante el Eibar yo obviamente veo en Madrid claro favorito en el Santiago Bernabéu que no lo va a jugar en el Santiago Bernabéu ¿por qué? porque en el Bernabéu lo están haciendo en remodelación prácticamente una remodelación completa y ahorita van a jugar en un estadio que prácticamente ahí juega la cantera y bueno vamos a ver cómo le va a ir al Real Madrid yo creo que va a ganar se va a llevar los tres puntos va a ser complicado porque el Eibar siempre le ha hecho un buen partido al Real Madrid el Eibar es un equipo que desde que primera vez que ascendió en primera en el año 2014 se ha mantenido y yo creo que es un equipo que ha demostrado muchas cosas buenas bueno y también mañana se va a jugar la Real Sociedad Osasuna yo creo que la Real Sociedad ha tenido también una gran temporada en el fútbol español llegando a la final de Copa de Red que no se va a jugar este año y prácticamente yo creo que está en un gran momento en la tabla y si quiere llegar a Europa necesita esos tres puntos importantísimos y más que va a jugar de local bueno vamos a ver vamos a hablar un poquito sobre ese partido que hubo Juventus Juventus Miran que se jugó prácticamente en el minuto 10 el jugador Anto Rebic cometió un penal y obviamente lo expulsaron porque era una jugada de gol y bueno se le complicaron unas cosas al Miran pero bueno vamos a analizar un poquito ese partido porque pienso yo pienso yo que el Miran se quedó con ese Maizá de Boca un Miran que es verdad que que viene los últimos años apagado ¿no? es el Super Miran de hace algunos años que te ganaba todo te ganaba el cacho competía en un lopa y era un equipo un equipazo era un equipazo y bueno el Miran es verdad que tuvo problemas administrativos tuvo problemas de gestión deportiva que yo creo que ha sido uno de los daños que ha tenido el hace Miran que le ha complicado las cosas en un equipo histórico de Italia entonces bueno yo creo que la Juventus bueno pasó con ese empate 1 a 1 en San Siro que hubo polémicas en ese partido bueno ya nosotros hablamos de eso hace algunos meses pero bueno vamos a ver que puede terminar el partido quedó 0 a 0 Cristiano Ronaldo falló un penal terminó desviando el partido al palo y bueno la Juventus terminó pasando gracias a un gol de visitante que hizo en San Siro bueno hablando de Miran como pudiera ser como se pudiera reconstruir yo creo que Miran lo que yo más o menos dije en Manchester United si hay si hay que intentar hacer el equipo de lo que fue en esa época dorada de Manchester United de lo que fue en esa época dorada también de Miran es muy complicado yo creo que el fútbol son ciclos que cada ciclo tiene que ser distinto cada ciclo tiene que cambiar el fútbol evolucionado y uno también se tiene que adaptar a los tiempos pero yo creo que también Miran ha tenido muchos problemas de gestión deportiva y yo creo que eso también le ha afectado mucho a lo largo de los años han tenido muy buenos fichajes pero no terminan de cuajar hubo un tiempo que si te voy a decir una temporada creo que fuera 2015-2016 o la 2017-2016 que yo creo que tenía un estilo de juego a lo mejor con Gattuso empezó a mejorar un poquito pero yo creo que Miran no termina de regresar no termina de ser ese Super Miran que estábamos acostumbrados a ver pero bueno yo creo que lo que le beneficiaría a Miran es tener de verdad una gestión deportiva que cree un futuro o un proyecto a futuro que empieza a sembrar un estilo de juego que yo creo que una identidad de juego y aunque sea a ver no hacer o a lo mejor no igualar a Miran de antes pero aunque sea ser un equipo de nuevo que te compite en Italia que te compite en Europa y yo creo que si se puede lograr y Miran tiene como entonces yo creo que si se puede lograr pero yo creo que tienen que cambiar un poquito esa mentalidad de gestión deportiva pero bueno vamos a una pequeña pausa musical y ya hay regreso venimos con más de acá en dúo deportivo tenemos más informaciones actualizando sobre lo que lo que está pasando en Mallorca también traeremos cómo va a ser el nuevo formato de la Mayo League Soccer también anunciaremos cuál va a ser quién fue el venezolano otro venezolano en el fútbol europeo y también les traeré prácticamente el análisis de las jornadas que se jugaron en la Bundesliga pero bueno ya regresamos les dejo con este tema de The Kidders titulado Mr. Brightside ya regresamos de The Kidders de The Kidders de The Kidders Gracias. 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 Y ahora vamos a pasar al fútbol alemán que tenemos que ver lo que está pasando en la Bundesliga. Lo que ha pasado en la Bundesliga. El primer partido del día de hoy fue el Borussia Dortmund contra el Düsseldorf. Que el Borussia Dortmund ganó una por cero con gol en el minuto 96 por Haaland. Haaland, el jugador joven noruego que es una de las grandes promesas del fútbol europeo. Otro partido que también se jugó fue la Unión de Berlín entre Eikon Que la Unión de Berlín ganó 2 por 1 con gores de parte de la Unión de Berlín De Marvin Friedrich y también de Christian Gerner Y de parte de Eikon, John Córdoba marcó en el minuto 93 para cortar distancias ante la visita de la Unión de Berlín Bueno, el Huesburgo no pudo pasar del empate como local ante el Friburgo Con doblete de Walt Weissgård y de parte del Friburgo con gol de Luka Hohler y también de Roland Sayai Bueno, el Huesburgo no termina de arrancar bien después del coronavirus No termina de agarrar el ritmo, a pesar que no está haciendo mala temporada No termina de recuperar el ritmo, que bueno, que después de dos meses se esperaba que muchos equipos En ritmo pareciera como que se jugaran el primer partido de pretemporada Y hasta peor, porque cuando, a ver, los jugadores de fútbol profesional no tienen tanto descanso No son jugadores que tienen muchos días de descanso Son jugadores que prácticamente, creo que un jugador normal, profesional en el fútbol europeo Termina teniendo de descanso, sin jugar, creo que menos de 30 días Creo que son 24 días Bueno, con esto tuvieron más de 60 días sin tocar una perota Entonces, claro, es complicado recuperar el ritmo de un equipo que iba muy bien Pero bueno, Hererta de Berlín como local Terminó siendo goleado con el Entrach de Frankfurt Que terminó goleando 4 a 1 Hererta de Berlín con gol de Vastost Con doblete André Silva, el jugador portugués Y gol de Evan Endica Y de parte de Hererta de Berlín Marcó gol en el minuto 24 Christoph Piatek Bueno En el Padermont contra Wendel Bremen Y Wendel Bremen terminó en su visita goleando El Padermont, el último en la tabla del fútbol alemán Con doblete de David Krasen El jugador holandés De Yuya Osako Maximilian Eggestein Y el último gol En el minuto 92 vino de Niklas Fulkroor Y de parte de Padermont Marcó gol en el minuto 66 Abemaidi Zavidi El jugador árabe Bueno, el Bayern de Múnich Que es uno de los partidos que más se lo complicó En el Arians Arena Terminó ganando 2 a 1 Evolución Möncheng Krapac Colores de parte de Bayern de Múnich Gol de Joshua Sirsi Y gol de Lian Goretzka Y de parte de Evolución Möncheng Krapac Vino un autogol Del jugador de Bayern de Múnich Benjamin Pavard Campeón del mundo con Francia En Rusia 2018 Bueno, esos fueron los encuentros Que se jugaron en el fútbol alemán Vamos a revisar cómo están las posiciones El Bayern de Múnich de primero Con 73 puntos Prácticamente el Bayern tiene ya la carrera hecha Para ganar el título alemán De segundo está Evolución de Dortmund Con 66 puntos De tercero está Red Bull Leipzig Con 62 puntos Perdón Acabo de ver que marcó gol El FC Barcelona en Mallorca El partido va 2 a 0 en el minuto 56 Ya le digo de quién fue el gol Ya se los digo Bueno, el gol vino Ajá El gol Vino el primer gol Como jugador colé De Braithway El fichaje extraño Se pudiera decir De Barcelona Marcó gol El segundo gol De Barcelona En el minuto 37 A pase De Lionel Messi Bueno, el Barcelona Como visitante Está ganando 2 a 0 En el minuto 37 De partido Y está Al parecer arrancando Con muy buen pie El FC Barcelona Pero bueno Sigamos hablando De la Bundesliga De cuarto Está Evolución de Manchester Kravac Metiéndose ahí en Europa Con 56 puntos El Everkusen Con los mismos puntos En el quinto puesto En la tabla El de sexto Está el Westburgo Con 46 puntos De séptimo Está el Konfengen Con 43 puntos De octavo Está el Friisburgo Con 42 puntos De novena Estar el Eintracht De Frankfurt Con 38 puntos De décimo Está el Berlín Con 38 Igual que el Shaq Que está En la décimo Primera posición El Kon Está de décimo Segundo Con 35 puntos Unión de Berlín Está de décimo Tercero Con 35 puntos El Osburgo De décimo Cuarto Con 32 puntos El Mainz De décimo Quinto Con 31 puntos Y los tres Equipos Que por ahora Están en zona De descenso Son El Duiseidorf El Wender Bremen Y el Padermont Que está El último En la tabla Bueno Vamos a hablar Rapidito Rapidito De Cual jugador Venezolano Se fue A El fútbol Francés Estamos hablando De Wicker Farines El jugador Procedente De Millonarios De Colombia Bueno Se termina Se termina Yendo Como Como préstamo Como cedido Porque El dueño De Lens De Francia Creo que Es el mismo Dueño Tienen Asociaciones Entre el equipo De Millonarios De Colombia Y bueno Yo creo que A ver Obviamente Uno Como venezolano No hubiese esperado Que el año pasado Sonó Wicker Farines Como jugador De Barcelona Ha sonado en grandes Si Pero yo creo que Es un gran paso Para ir a Europa Para que empiece A tener minutos Para que se empiece A consagrar Poquito a poco En el fútbol europeo A lo mejor El fútbol francés Es verdad Va a competir Contra París Saint Germain Que bueno París Saint Germain Los últimos años Ha prácticamente Tenido una hegemonía En el fútbol francés Pero Debajo De fútbol francés Está en Marsella Está en Lyon Está El Ligue de Francia Está en Mónaco Hay buenos equipos Y yo creo que Prácticamente A pesar que No está entre las cuatro Ligas O las tres Ligas importantes De Europa La Premier El Caucho La Liga Española A ver Debajo de eso Yo creo que Está bien Y yo creo que Es un buen paso Para Wicker Farines Porque si se hubiese ido El Barcelona Creo que En el momento de adaptación También es Acuérdense que Tiene que tener Minutos Porque a lo mejor En el Barcelona No iba a tener minutos Entonces Yo creo que Es una buena decisión De Wicker Farines Y yo creo que Prácticamente Yo creo que Es un gran paso Para el jugador venezolano Los pasos Y en el fútbol No hay que volverse locos Y irse directamente A un grande Europa Yo creo que uno Tiene que ir paso a paso Y consagrarse Primero en Europa Y después Intentar ir a un grande O ir a grandes ligas Europeas Pero yo creo que Fue francés Para Wicker Farines De verdad Le fuera muy bien Y bueno ¿Y qué le espera en Francia? ¿Qué le espera en Francia? Ya les digo Que ¿Con quién pelearía El puesto arquero? Sabemos que El arquero titular De Lens de Francia Es un arquero Que estuvo Si no estoy mal En el Europeo Sub-19 Pero yo creo que Wicker Farines Por A ver No es porque Diga que sea Venezolano Sino Por Peso Que ya es un jugador Titular En una selección En Sudamérica En una selección mayor Que ha jugado Que ha disputado Copas Américas Que ha sido su campeón De mundo Sub-20 Yo creo que tiene más peso Que ha demostrado En el fútbol colombiano Que es un arquero Que está entre los Dos mejores arqueros Posiblemente ahorita Que hay en el continente Y yo Y pienso yo Que es un arquero Muy joven Entonces tiene mucho más peso Para poder Disputarse El rol De arquero Titular En el Lens Espero que le vaya bien En el Lens Espero que la rompa En el Lens Porque Porque sabemos que No es fácil No es fácil Irse Fútbol europeo Pero yo creo que lo va a hacer Muy bien Wicker Farines En el Lens Bueno veremos Que pasará Ahí está como se dio Esperemos que Terminen Ejerciendo La opción De compra Pero bueno Vamos a hablar De la Major League Soccer Cómo va a ser El regreso Cómo va a ser El formato Cuando van a ser Las fechas Bueno Sabemos que La sede En donde se va a jugar Todo esto Van a ser como Era NBA Se va a jugar En el complejo De ESPN En En el complejo Que está en Disney En el complejo Que está en Orlando Que hay varias canchas Se va a jugar ahí Como también Decidió hacer la NBA Bueno Vamos Les voy a decir Más o menos Cómo va a ser El formato Pero ya sabemos Prácticamente Que el torneo Se realizaría Del 8 de julio Al 11 de agosto O sea Empezaría el 8 de julio Y el mes que viene Hasta el 11 de agosto Pero bueno Vamos a ver Si va a haber Algún tipo De formato Bueno Los 26 clubes De la Major League Soccer Y Canadá Se trasladarán Al complejo deportivo Que hay en Orlando Y bueno El torneo Se va a dividir En dos partes Primero Una fase de grupos Misma que cuenta Con la temporada regular La segunda fase Será una ronda De eliminatoria O sea Como el formato De la UEFA Champions League Y bueno El premio Terminará siendo Y bueno Tendrá también Obviamente Y el ganador Porque el ganador Para determinar El ganador De la competencia Mismo que tendrá Un boleto directo A la UEFA A la CONCACAF Champions League Del año que viene Y bueno Obviamente tendrá Un premio Económico De 1.1 millones De dólares El equipo Que termine ganando Esta edición Los grupos Quedarán Establecidos El próximo 11 de junio Que en teoría Ya se establecieron Que ya lo voy a leer Rapidito Por lo que Ya el 24 de junio Ya los equipos Tendrán que viajarse A Orlando Y bueno Ya se sabrán Cuáles son los Rivales Que se van a enfrentar Bueno Sabemos que El torneo Comienza El 8 de julio Y para el 25 Se estará terminando La primera fase Para dar pase A la ronda De eliminación Los octavos De finales Se disputarán El 25 Y 28 De julio Los cuartos De finales Se van a disputar El 3 de julio Y el 1 de agosto Las semifinales Se disputarán El 5 Y el 6 De agosto Y la gran final Se disputaría El 11 de agosto En Orlando Déjenme ver Rapidito Porque ya estamos Casi terminando El programa De día de hoy Se me pasó volando Cómo va a ser Esa fase de grupos Ya les digo Denme un segundo Denme un segundo Denme un segundo Acá está Denme un segundito Bueno Ok Tenemos el primer partido Uno de los partidos Que va a ser El Orlando City Contra el Inter De Miami Nuevo equipo De David Peckham También se va a jugar El Atlanta United Contra el New York Red Bulls También se va a jugar El Derby LAFC Contra el LA Galaxy Minnesota Junior Contra el Sporting KC Monreal Contra Tolonto Y bueno Esos van a ser Los partidos Más importantes Que se van a ver En la fecha Y bueno Ya veremos Qué terminará pasando Les traeré Más información Sobre esos encuentros Bueno Les voy a confirmar Cómo va el partido Ya prácticamente Agregaron Cuatro minutos En el agregado En el primer tiempo Hay un avance De Mallorca Y bueno Prácticamente no pasó Nada Tras un buen Cabezazo Tras un gran centro Pero El Barcelona Aún prácticamente A los últimos minutos De primer tiempo Le está ganando Al Mallorca 2 a 0 Con goles De Arturo Vidal En el minuto 2 Y con goles De Breisway En el minuto 35 De partido Pero bueno Ya estamos llegando Al final De acá De Dúo Deportivo Y quiero ver Cómo Porque no repasé Se me olvidó repasar La tabla De la Liga Española Cómo está quedando Ahora Déjenme ver Un segundito Vamos a ver Cómo está quedando La tabla En la Liga Santander Que por ahora Primero sigue El FC Barcelona Y bueno Yo creo que Va a estar Complicada La contienda Porque primero En Europa La Perea Está muy pareja Y en España Por el título Que está entre Real Madrid Y Barcelona Que tienen Prácticamente Los mismos puntos Se va a complicar La cosa Entonces bueno Vamos a ver Cómo están Las posiciones De primero Obviamente Con estos puntos Está el Barcelona Con 58 puntos De segundo Real Madrid A falta de un partido Que se va a jugar Mañana Contra el Eibar Está con 56 puntos De tercero Está el Sevilla Con 50 puntos De cuarto Está la Real Sociedad Con 46 puntos De quinta Está El Getafe De Bordalás Con 46 puntos Debajo Está el sexto El Atlético de Madrid Con 45 puntos El séptimo Y Valencia Con 43 puntos De octavo Y Villarreal Con 41 puntos De noveno Y Granada Con 41 puntos De décimo Está el Athletic Club De Vivao Con 37 puntos De décimo Primero Está el Osasuna Con 34 puntos De décimo Segundo Está el Levante Con 34 puntos También De décimo Tercero Está el Real Betis Con 33 puntos De décimo Cuarto Está el Valladolid Con 32 puntos De décimo Quinto Estará a la vez Con 32 puntos También El Eibar Está el décimo Sexto Con 27 puntos El Seita Viga Que salió Un poquito De la zona De descenso Pero está ahí cerca Está de décimo Séptimo Con 26 puntos El Mayor Que está de décimo Octavo En la zona De descenso Con 25 puntos El Leganés Que también Está descendiendo Está de décimo Noveno Con 23 puntos Es el último Es el último En la tabla El Español Con solo 23 puntos Bueno La cosa Está muy pareja En España Ya les traeré Muchas más Información Muchas más Informaciones Muchos más Análisis Ya tendremos Algunos Fútbol Que más Ha regresado En Europa Porque en América Aún pareciera Que aún Por ahora No quieren tomar La decisión De retomar El fútbol Pero bueno El día de ayer Hablando de eso Se iba a jugar El primer partido De lo que iba a ser La edición De este año De la Copa América Que se iba a jugar En Argentina Y Colombia Y se iba a jugar El primer partido El partido De inauguración Que era La Argentina Chile En el Monumental Un partidazo Pero bueno Con toda esta La pandemia Obviamente No vamos a tener Ni Copa América Ni Juegos Olímpicos Ni tampoco Glocopa Por lo que va Así que Esperemos Que ya el año Que viene Que por ahora Están Pospuestas Para el año Que viene Lo podemos jugar Y con público Porque eso También es importante Y yo creo Que es una De las cosas Más hermosas Que tiene El fútbol Que es la afición Pero bueno Hemos terminado El programa El día de hoy Acá Luis Ponce Me despido Ya terminó También la primera Parte De Barcelona Mallorca Que Barcelona Por ahora Se lleva Una ventaja De 2 a 0 Y bueno Vamos a ver Cómo terminará Sariendo Barcelona En la segunda parte Pero bueno Yo acá Luis Ponce De la cabina De Panjía Me despido Sigan en sintonía De la familia Panjía Acá estaremos El próximo sábado A partir de las 4 de la tarde Y bueno Quédense Acá en Panjía Para oír Y escuchar Más informaciones Sobre otros Otros temas Y bueno Yo acá Luis Ponce Desde Duodeportivo Me despido Que tengan Una feliz Semana Y bueno Esto ha sido todo De Duodeportivo El día de hoy Bueno Nos vemos El próximo sábado Adiós El próximo sábado El próximo sábado